Estamos de vuelta, porque ustedes lo pidieron Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Oye, bebé, oye, bebé Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Somos de las lacras que todos quieren ser Somos de las lacras que todos quieren ser Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derriques con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y el suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti Baby Meme Smiths Tu página minitequera Producciones Gustavo Muse Producciones Richard Coa Producciones Cheo Fine Producciones Melena Star Music DJ Jorge Luis El Niño Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas No copiamos Ay, ay, ay No clonamos No envidiamos a nadie Porque somos originales en todo Y maniático El espectáculo Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas DJ Jorge Luis El niño DJ Alfonso Lugo El insuperable Reúnanse Colocando buena música No me olvidaré de ti No, no puedo No renunciaré a ti No, no es bueno Vale más un beso tuyo Que todo el oro del mundo Quiero dormir en tu piel Dulce como miel Si tú puedes dame más Dame más amor Yo te quiero tanto Esos besos que me das Con felicidad Si tú puedes dame más Dame más amor Yo te quiero tanto Esos besos que me das Con felicidad Yo siento el amor Junto a mí Esta vaina Si tiene estilo, papá Esta vaina Si tiene estilo A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos En mí buscabas El placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mí buscabas El placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Lo detonamos así Y si la gente supiera Que en verdad Eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pan Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa y de angelito Inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver El arte de mezclar No es para todo el mundo No es para todo el mundo DJ Jorge Luis DJ Jorge Luis El niño Zacarías Ferreira No desmayes el rey No desmayes el rey El team maniático Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Siento Que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento Que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más 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 Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Quiero saber quién es el famoso fantasma Y el que de repente tú sueles me das Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y no se va a contestar Quiero saber quién te invitará ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Lleva la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor El team maniático Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón DJ Alfonso Lugo Que me sentí siempre en cada momento Me hace falta tu calor El insuperable Me despido de compra Yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado y condenado a sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ay, sí Sacarías Ferreira Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Sin tus besos y sin ti ya nada soy Entimanía digo Gracias por ver el video